hicieran excavaciones clandestinas, no autorizadas por la provincia de Neuquén y por supuesto no ajenas a nuestro proyecto de Aucamagú que llevamos adelante desde acá. Estas personas de alguna manera lograron sacar estos materiales del país en una acción de, digamos, neto contrabando, claro, contrabando y comercializaron esos fósiles en el exterior. Estos fósiles llegaron a manos de un coleccionista privado que lo puso en venta en una subasta en Nueva York en el año 2004. Ese año nosotros estábamos con Luis trabajando en Los Ángeles, en su oficina y a través de un colega de Nueva York nos advierte de esta acción de remate de este fósil y de otros fósiles de otras partes del mundo pero nos alertó que había materiales de Aucamagú puestos en subasta en Nueva York. A través de la acción en ese momento de la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Cultura del Patrimonio Cultural de la provincia de Neuquén y un contacto con Cancillería, todos, imagínense, en el 2004 donde los correos electrónicos eran a través de la línea telefónica, las comunicaciones no eran como ahora, pudimos hacer que Cancillería emitiera un exhorto al Consulado Argentino de Nueva York y el consulado pudiera, a través de las autoridades policiales, detener la subasta de estos materiales. El decomiso de los materiales no pudo ser realizado a tiempo ya que cuando llegaron las autoridades a la casa de remate los materiales habían desaparecido junto con su coleccionista, con el coleccionista que lo poseía. Pasaron los años y este material llegó a manos de un colega alemán que trabajaba en la Universidad de Uppsala, el doctor Martin Kundrat, a quien el coleccionista privado le muestra este cráneo de este embrión, que era el mismo que estaba haciendo, había estado bajo su muestra en Nueva York, y el doctor Kundrat, con una gestión engomeable realmente y de enorme aprecio por parte nuestra, logra convencer al coleccionista privado que ceda el material para su repatriación en Argentina. Martín se comunica con nosotros y planificamos una publicación científica que acompañe el acto de repatriación del material.